Poco X5 Pro, recién salido, me parece que salió hace dos días, estamos a 9 de febrero de 2023, parece que salió el 7 apenas, y en realidad no es la gran cosa, pero pues aún así debe de haber mucha gente que les interese. He tenido la fortuna de probar el X3 Pro, el X4, 4 Pro, 4G, quién sabe ya cuántas han salido, pero he tenido la fortuna de probar todos y dije bueno, pues vamos a probar este también. Bien, que para empezar lleva un procesador 778G, no es la gran cosa, no, me parece que el primer, ah la verdad yo ni me acuerdo, no recuerdo ni con qué procesador salió el X3 Pro, pero bueno, aquí para mostrárselos, primero que nada, pues lleva 5G, no es ninguna novedad, cabe destacar que es la versión de 6 con 128, y 6, 128, 5G, color azul. Este lo compré en línea, me salió en 5 mil, 5 mil pesos aproximadamente, 250, 260 dólares, en AliExpress está más barato, estaba como 230, 220 dólares, pero era muy poco el ahorro para el gran tiempo que me iba a tardar en que me llegara, y aquí apenas lo pedí ayer y me llegó hoy, güey. En Mercado Libre también está, pero anda sobre los 300 dólares, o sea, dependiendo el lugar pues va variando, y al menos, pues yo en línea lo agarré con una rebaja porque pagué con Paypal, como el 15% de descuento, pero el precio original era también como de 280 dólares. Pero bueno, aquí los manuales, que se sufunda. Yo quería el amarillo, güey, porque me gustó un chingo de que es amarillo el celular, pero sus contornos eran negros, me gustó mucho ese detalle, pero en línea no había de este, solamente había, pues, azul y negro, entonces pues no tuve que ir por este. Y en, ay güey, se mira bonito. Ahí está, procesador Snapdragon 778, procesador de 6 nanómetros, CPU de 8 núcleos, pantalla AMOLED, 120 Hz, altavoces duales, habilitado para NFC, cámara principal de 108 megapíxeles y carga turbo de 67 vatios, baterías en 1.000 miliamperios. ¡Uy, padre santo! Mira nada más la chulada del celular, güey. O sea, mira muy, muy bonito, eh. Ahí lo, lo mucho que está salido, esos sensores, siento que se miran muy bien. Además, por ahí lleva su jack, jack de 3.5, el altavoz estéreo, otro micrófono y el puerto infrarrojo. Por acá abajo lleva el puerto, bueno, ¿cómo se le llama? El jack, ¿no? Jack, no, slot, slot para la memoria. Bueno, ¿quién sabe si acepta memoria? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué es lo que acepta? Y solamente acepta doble nano SIM. No acepta memoria SD. Punto por ahí que debería mejorar, más que nada por el precio del celular. Otro micrófono, puerto tipo C, el altavoz y pues... Botonero en un costado y además selector de huella. Lleva... Ahí se alcanza a ver la mica. ¿No? ¿O sí? ¿Sí se alcanza a ver un poquito? Ahí está. Y pues, bueno, lleva su mica, lleva su funda. ¿Dónde dejé la chingada funda? Acá está. Tiene un peso de 181 gramos, un grosor de 7,9 milímetros, pero pues se siente más ancho, lamentablemente, por sus laterales totalmente planos. Pues es lo que no me gustan los laterales planos, pero aún así me gusta mucho que tengan laterales planos, güey. Lo siento muy elegante. Pantalla AMOLED, 6,67 pulgadas. Una relación de aspecto de 20 novenos. Su pantalla cubre un 86% del frontal. Una perforación discreta por su parte frontal. 1080 por 2400. Y pues ya, oh, trae MIUI 14. Es... está... sí, parece que apenas salió hace unos pocos días, no estoy muy seguro. Pero bueno, voy a pasar aquí a configurarlo y ahorita les muestro a ver qué pedo. Listo, ya lo terminé de configurar y ahorita pues fue con ese fondo de pantalla con el que inició. Me gusta bastante, se mira bastante guay. Tan siquiera algo distinto a lo que nos tienen acostumbrados. Porque de hecho, el fondo de pantalla es algo que habla demasiado del celular, güey. Porque en realidad los fondos de pantalla, por ejemplo, de iPhone, son una chulada y es algo como que los caracteriza mucho, güey. Ah, cabrón. O sea, no, güey. O sea, por ejemplo, ahí ese fondo de pantalla. Se mira bastante bien. Este, pero bueno. Aquí para ver qué otros fondos de pantalla tendrá. Porque por lo regular, como que cada celular le ponen fondos de pantalla según su... Sí, según su modelo vaya. Por ejemplo, estos de aquí se me figuran a unos de iPhone, ¿eh? Estos de por aquí me parece que ya los traía. O sea, ya había en Xiaomi. Pero este fue el que sí me gustó mucho que fue con el que inició. Bueno. Bueno. Y ahora para mostrarles qué almacenamiento lleva. A ver, primero que nada hay que mostrarle la versión. 14.0.2. Lleva 31 GB ocupadas de 128. Totalmente... Ah, no. No, ya salió una actualización. Pero pues debe ser algún parche de seguridad o algo así. O sea, no es una actualización tan grande. Ah, cabrón. MIUI global. 14.0. 14.0. Para poco. Versión de Android 12. Ojo ahí. Porque me parece que ya vamos en... En 13 o 14. Me parece que por ahí había visto que también ya había salido la 14. No sé, güey. La neta desconozco un chingo de este pedo. A ver. ¿Qué otra cosa? RAM. 6.0. 2 GB virtuales. 78.0. Ok, 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 ok. Toda la información. ¿Qué otra cosa les podría mostrar? Pues no. Creo que no hay nada más que mostrar. Solamente por aquí que se me olvidó mencionar. Mostrarles más bien. El cargador. Y su cablecito. 67 vatios. No. Pues vaya, ya tan siquiera no es la convencional que... La convencional es de 30. Su cable con entradas rojas. Se ve bonito. Y pues ya. Es todo lo que trae en su caja. Es todo lo del celular. Aquí el lector de huellas se siente muy bien. Porque está muy al nivel de la funda. Entonces se siente muy bien el presionarlo. Porque esa área está totalmente plana. Uy, nomás que está fallando por ahí, eh. Bueno, también yo por lo regular lo que les recomiendo es que el dedo... Bueno, al menos este yo lo registro dos veces. Este lo registro dos veces. Y este una vez. Dependiendo en dónde... Cuál sea la posición, vaya, del lector de huella. Pero sí procuro hacerlo dos veces. Y también poner el reconocimiento facial. Ahorita todo eso aún no lo he puesto. Porque pues apenas lo inicié, güey. Y pues bueno. Apenas está descargando sus aplicaciones. Creo que no hay nada más que mencionar. Creo que es todo. Pues vaya. Ya, creo que ya. Ya si hay algo más que mencionar. Pues ahí lo meto en la edición. Ahorita les comentaré ahí igual en la edición. Con qué Android quedó. Si quedó con Android 12, Android 13, 14. O ya, bueno. Dependrá, ¿verdad? Pero bueno. Creo que no hay nada más que mencionar. Así que pues espero les haya gustado el video. Les haya sido de gran ayuda. Y hasta luego.